¡Suscríbete al canal! Como yo, no escapando a todos Me alaba como yo, no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande, por eso estás Con una igualidad que tú A ti, pa' que te modifique, ma' ti, que trague, trague, ma' ti Que yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique Mente en mí, que no escucha a mí, no que te critique Solo hago musiquia, perdón, que te serpique Te dejaste de vecina, la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Cada dente no es como suena Tiene nombre de persona buena Cada dente es igualita que tú Pa' tipo como tú Aquí te queda grande, por eso estás con una igualidad que tú Estás escuchando a DJ Moshu 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 Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, Nicole, la Profía, mi primera novia en Quinter María, mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombana que me cuida todos los días, una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiero todavía, y la compañera que estoy de casa son mías, una Dominicana, Cuba Bombón, Cuba, Cuba Bombón, fe de Barcelona que vino a un avión y dice que mi viso está el cabrón, me dejo cargo de que estoy en mi corazón, unistísimo ruido me he contado con Lyman Y tempero que envío una invitación, muchacho deja doce Si tu me ha pregunto, como todo MI can거든요, como todo MI can aind Fer un poco Tango Como cada uno tiene al otro ¡Puevelo acá, muchachos! ¡Me lo voy a llevar a todas! ¡Pombi, hoy! ¡Me lo voy a llevar a todas! ¡Pombi, hoy! Pa' la polla... Pa' la polla... Pa' la polla... y y y y y Ay, 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 yo no llego a que estar en un país. No estás churri, cada una vez se me ha ido a puti. Tu gato te dejo solo en la disco. No estás churri, cada una vez se me ha ido a puti. No estás churri, cada una vez se me ha ido a puti. Estás escuchando a DJ Oshun. Música